Veto, ¿cómo estás? Bien, veo al equipo muy metido, muy entusiasmado por este comienzo y de plantel estamos bien, hay algunos retomando ese nivel que mostraron en otros clubes pero estamos completos ¿Y de los refuerzos? ¿Está bien? Bien, está Fernando Ars, está Facundo Góler, todos están a punto La alineación sí, ya le está, ahorita no la toco acá, pero ya tenemos claro que se va a hacer quién estará de frente en esta posición que comentas ¿Y qué otra pregunta me habías hecho? ¿Tienen pensado o escuchado algún refuerzo más? No, refuerzo no, ahora con la situación que creo que ya saben todos de Fernando estamos viendo lo de Kevin Ramírez que también teníamos ahí entre lesiones y uno de los dos tenía que quedar fuera por tema de clubos extranjeros ahora con esto nos abre la posibilidad de que si Kevin viene bien, él será el último en apuntalar este partido Sí, no me quiero meter mucho en eso, ahorita estamos preparando mucho el juego contra Pachuca pero se mantiene mucho, lo único que te puedo decir es que se mantiene con algunos matices nuevos pero se mantiene mucho primero lo de Omar, no, no está al 100, él tuvo en uno de los amistos un golpe en el tobillo que lo deja fuera para este partido sabemos que es una pieza importante pero la verdad es que estoy muy contento con el plantel un plantel lo conforman los 28 o 30 jugadores que tenemos y estoy muy entusiasmado con la primera pregunta que hacías porque me permitió ver gente que no venía teniendo un rol importante y dar ese salto para tomarlo entonces a mí me entusiasma mucho eso de tener un plantel grande y nosotros como cuerpo técnico crearlo porque viene de nosotros darle la importancia al jugador que viene atrás que a lo mejor no es el titular indiscutible pero bueno, así hemos aventado a muchos jóvenes en Puebla que han dado frutos y viene esa continuidad sabemos lo que es Pachuca, sabemos que son los equipos de Almada sabemos de la intensidad que se maneja en este tipo de encuentros y que normalmente, pues si no similares es una idea muy apegada a lo que nosotros buscamos también como institución y que va a ser un encuentro muy intenso va a ser un encuentro donde sabemos la calidad de los jugadores y de la jerarquía que tiene el equipo pero yo volteo a ver a mi plantel y estoy muy confiado en que tengo mucha capacidad tengo mucha capacidad para enfrentar este juego Puebla tiene muy buenos jugadores y entonces el grupo está bien no te lo defino porque no hemos tomado la decisión al final pero tenemos que sentarnos, tomar una decisión si va a ser Kevin, si va a ser Fernando depende de los tiempos de cada uno al final teníamos contemplado a Fernando se los dije aquí en la presentación pero bueno, él tuvo una recaída importante que lo saca algún tiempo de las canchas entonces ahorita me importa mucho lo personal de Fernando y lo deportivo iremos viendo cómo se desenvuelve pues mira, el fútbol mexicano primero que nada es algo que he tenido en la cabeza desde que tomé la dirección que es, sé que estoy en el aparador para muchos jóvenes o no solo jóvenes, para técnicos mexicanos y me tomo esa responsabilidad eso me tiene muy inquieto pero muy motivado porque sé que mi camino puede abrir muchos caminos a gente talentosa en México y eso es uno de los principales objetivos que tengo como equipo, queremos ser un equipo competitivo un equipo muy intenso un equipo que busca el protagonismo en el juego y mira, te podría dar muchos de los matices que estamos trabajando pero al final es simple queremos ser un equipo que defensivamente sea estable porque vamos a tener que soportar mucha jerarquía en los planteles pero también vamos a ser un equipo suelto que busque atacar y ofender también a esos equipos Sí, como mencionas, ese ADN creo que lo mencioné también cuando lo presentaron es algo que ya está que se venía trabajando desde hace mucho tiempo de hecho, La Puente se trabajaba Chelis lo trabajaba, Romano lo trabajaba entonces eso ya está lo que ahora creo que viene es intentar ser controladores de los momentos del cuerpo y no te estoy hablando que vamos a tener 80% de preposición de la pelota no es por ahí, es control de los momentos de juego que creo que si nosotros logramos eso con el grupo los partidos serán alegres para la afición que eso siempre se va a buscar y nosotros en el campo nos sentiríamos más cómodos Mira, esa decisión se tiene que tomar porque el registro se tiene que hacer ahora y necesitamos ver con quién contamos nosotros para enfrentar el torneo y es una decisión que al principio nos movió porque no sé si conozcan a Fernando pero como persona es 10 puntos y como jugador es un jugador con el ADN poblano lo que le pidas a la vez que lo pidas tiene jerarquía empuja al grupo entonces fue un tema que nos mueve pero como te dije también Kevin Ramírez ya estoy pensando en Pachuca Kevin Ramírez es otro jugador que tiene lo mismo tiene una calidad tremenda yo tenía muchas dudas con él pero su lesión ha evolucionado entonces me permite la verdad es que no es un 9 nominal pero lo puedo cumplir con su figura para atacar dos o tres posiciones Eduardo Arce son tres días malos si dependiera de ti en tu carta tres deseos para que nosotros después iba a pasar en tu político Eduardo Arce ¿qué es la tercera? no la verdad es que venimos de un torneo donde hubo muchas muchas lesiones muchas cosas raras con jugadores y primero la salud de los jugadores y tener un equipo al 100 disponible para nosotros como cuerpo técnico tomar las decisiones que nosotros creamos conveniente con eso se los pido a los tres ya sé por donde más o menos vas Kevin está entrenando al parejo del grupo obviamente diferenciado porque tenemos que cuidar un poco el retorno a altas intensidades pero ya está entrenando o sea es cuestión de tenemos con él un estudio que puede ser que se esté haciendo ahorita y con eso vamos a tener información importante para saber si está o no está disponible me decías de alguien del extranjero mira nosotros tenemos estos activos del club que le cuestan al club que también están en nómina si me entiendes y y que son buenos jugadores no solo es eso porque si fueran malos jugadores o no contáramos con ellos yo estaría con la directiva buscando un plan diferente pero creo que con ellos cumplimos lo que queremos nos dan lo que queremos y y lo de fuera no es que no sea una posibilidad al menos que Kevin no esté y Fernando no esté y entonces yo tengo que tomar una decisión por ahí mira suenan muchos rumores de gente que ya estuvo acá y eso creo que sin duda los conocemos y nos harían bien pero bueno ahorita estamos bien estamos bien y si y si Kevin está creo que creo que cumplimos